En primera, pues la verdad que muy contentos de haber generado la adquisición de un edificio propio para el partido. Yo creo que hemos de presumir que somos la única junta ejecutiva estatal en el país en el que se adquiere como propiedad para el partido. Pero junto con eso, sobre todo las expectativas. Yo creo que el partido de Nueva Leal se ha ido creciendo, ha ido avanzando. Yo no sé si mucho o poco, pero al menos hemos mostrado crecimiento más que cualquier otro partido. Nos falta mucho por hacer, pero sobre todo... ¿Por qué ha crecido tanto, Madero? Qué buena pregunta. Yo creo que más que nada, yo nunca he podido negar que el partido tiene su origen en el Magisterio. Y eso que el partido empezó con muchas dudas, el Magisterio quizás no lo veía como un proyecto propio todavía. Y creo que el Magisterio se ha ido comprometiendo, pero junto con el Magisterio ya hay mucha gente de la sociedad civil que está entrando de lleno, que se acerca a nosotros. Y yo creo que la gran prueba es el 2012, ¿no? Cuando el partido iniciaba, yo le vaticinaba un proceso de arranque al partido precisamente a llegar a este proceso. Igual creyendo que del 2012 en adelante vamos a dar el estirón definitivo. Y lo dijimos muchísimas veces, lo tenemos a la vuelta de la esquina, creo que nos vamos a probar y nos vamos a probar bien. Y en Sonora yo no tengo ninguna duda después de ver, de revisar cómo están sucediendo las cosas en un partido que se va y que no ha podido prender a ser oposición. En un partido que llega y no sabe lo que es la buena administración de gobierno. En ese vacío que se está generando en las relaciones políticas, creo que Nueva Alianza va a crecer mucho más. Porque los que se quejaban mucho de cómo eran los de antes, no han podido llegar a ser como los de antes y los vicios sí los tienen iguales o peores, ¿no? Y los que se acaban de ir, que no prenden ese proceso, que están en un proceso de reestructuración de cuadros nuevos, pues están dejando esos cuadros importantes que se están acercando a nosotros. Por eso creo que tenemos esa gran oportunidad de crecer. ¿Qué sigue en este lapso? Consolidar, promocionar, porque a veces me da la impresión, o a mucha gente me da la impresión, que el partido Nueva Alianza en Sonora está frenado. Como que no está desarrollando, como que no quiere pasar de primera a segunda. No, yo creo que el partido, bueno, me vuelvo a referir a los dos partidos más importantes en la historia del estado de Sonora. Como dos partidos que tienen un aparato publicitario, que tienen de dónde encontrar cantidades importantes de recursos para invertir en la publicidad. Y tampoco les veo gran cosa en cuanto avance, ¿no? Yo creo que una de las filosofías de este partido es precisamente trabajar, 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 dar resultados en los espacios que podemos ir ganando. Y en función de esos resultados ir ganando adeptos, ¿no? No, para nosotros esto no es una carrera de velocidad, creo que el partido va a crecer. Si es cierto, hace falta muchísima, muchísima propaganda, muchísimo trabajo sobre el posicionamiento del nombre del partido. Pero sin trabajar sobre eso, el partido va creciendo, el partido va avanzando. Yo creo que es cuestión de paciencia, de tener muy claro que somos una opción importante y que tenemos cosas más serias que ofrecer en la sociedad. Al menos decir que lo que ofrecemos es la responsabilidad de cumplir lo que está a nuestro alcance. No estamos operando cosas que van más allá y que es precisamente el principal foco de enfado que tiene la sociedad, que tiene México, que tiene el Estado de Sonora, de los políticos tradicionales.